Te metiste en mis sueños Soy un ascensor sin subsuelo Barreras mentales Que se cruzarán con la gracia del viaje Prácticamente la sanidad de mi mente Ya no depende de lo de alrededor Conocer el problema buscando en la arena Se conectan las antenas Soy de fuego y me quemo por dentro Me hago fuerte, puedo vivir así Atravesándolo Le hago preguntas al espejo Hay días que siento tu aliento Estoy cediendo Vengo lo que dejas De la materia al amor En los ojos del perro Una catarata en mi pecho Sigo respondiendo Cruzo las versiones del cuento Últimamente la coyuntura Se entiende como un reflejo De lo que siembro yo Ruge la madera, el viento y la pena Se conectan las antenas Soy de cuero Soy de cuero y me quemo por dentro Me hago fuerte Puedo vivir así Atravesándolo Le hago preguntas al espejo Hay días que siento tu aliento Estoy cediendo Vengo lo que dejas De la materia al amor No, 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 no Sigo Gracias por ver el video.